Vamos Colombia Venga, 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 v Corre, corre, capullón, que te cogen los galanes. Los galanes son catorce, sacando a la capullón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañuelón. Los galanes son catorce, sacando a la capullón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañuelón. Corre, corre, capullón, que te cogen los galanes. 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 Las muchachas de Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Las muchachas de Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Corre, corre Capullón, que se cogen los galanes 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 Esa recogida muchachos, vamos a hacer una recogida De toditos los gorreros, para riar los pastallón Que se lo coma el golero, vamos a hacer una recogida De toditos los gorreros, para riar los pastallón Que se lo coma el golero, vamos todos Capullón Que se cogen los galanes Corre, corre Capullón, que se cogen los galanes Corre, corre Capullón, que se cogen los galanes Corre, corre Capullón, que se cogen los galanes